¡Eh, güey, una rata! ¿Qué hombres, eh? El brinco del tito, güey. ¡Ah! ¡Está en caliente! ¡Ah! Buenos días, amigos. Vamos a empezar con este video, pero lo primero es que andamos viendo cómo rayos nos vamos a llevar todo, ya que solo vinimos tres personas. El Horacio dejó abajo, pero según yo no son tantas cosas. O sea, sí podemos con todo. El problema es que el tito trajo una mochilita. Ven, enseñe esta mochilita, tito. ¿Esto? Esos morralitos que te regalan acá cuando hacen eventos de fútbol. En la campaña de los políticos. El neto, pues sí trajo mochila donde sí le cabe el asador, ya. ¿El asador, no, mon? Y pues yo, la neta, sí traigo una mochila de buen tamaño, pero no me voy a llevar todo nomás porque estos cabezones no trajeron mochila acá para echar machín. Así que, pues comenzamos con este video, amigos. Ya vamos de subida, pero no como tal en el cerro. No más vamos de subida. El tito se nos perdió porque fue a Loxo, que está aquí en el asesinamiento, y nos dijo que ahorita nos alcanzaba corriendo. El problema es que hay dos caminos a lo que me están diciendo este güey y el tito. Y si el güey se va por el otro camino, hasta arriba nos lo vamos a topar. Y el güey me va a ayudar con la mochila porque yo traigo casi todo el peso. Él nomás trae el carbón a ver si no se hace güey. Y un chetito. Oficialmente empezamos la subida, señores. Y créanme, durante toda la subida van a escuchar muchas veces. Buenos días. Ya llegó el tito. Y luego se vino corriendo el güey. Aquí el güey. Como no trae nada de peso. La neta, ahí hicimos la primer parada. Normalmente yo creo que hubiéramos aguantado un poquito más, pero la neta la mochila está bien pesada esa que trae el tito. Y eso, él nomás la ha caminado como unos 100 metros, pero pura subida, ¿no? Pura subida. Este vato ya por fin ya trae peso. Ya traigo su mochila ahora. Yo no tengo la culpa, güey. Traigo la mochila de este vato y yo pensé que iba a pesar porque trae el asador y el Tres Flamas. Y no pesa nada. No trae peso este vato. No, no, no. Ya te va a tocar lo peor ahorita. La neta, ya nos falta poquito, amigos. Yo creo que unos ocho minutos caminando. Pero la torreta sí está cansado. La neta, sí me iba a cansar, ya sabía. Pero hace poco lo subí el cerro y no hice tantas paradas. El problema es, una, pues traemos el peso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que ayer hice ejercicio. Y no es que haya ejercicio todos los días. El problema es que ayer empecé a hacer ejercicio y ya ando bien adolorido. Y yo creo que por eso lo ando pasando mal ahorita. Amigos, pues ya llegamos. Ya llegamos. Allá al fondo pueden ver la ciudad de Hermosillo. Ya podemos subir nuestro estado, ¿no, Neto? De que vinimos al cerro. Si no, no cuenta. Sí, porque usualmente la raza que viene aquí al cerro tiene que subir el estado de que vino. Entonces, vamos a subirlo una vez. Ahí está, ya. Ya le tomé foto. Vamos a poner la ubicación. Ahí está, ya. Ya subí el estado. Y pues bueno, amigos. Como ustedes vieron en el título o en la miniatura, el día de hoy no nada más vinimos a subir el cerro, sino también vinimos a desayunar aquí arriba. Algo que supongo pocas personas lo han hecho. Al menos de la manera en la que lo vamos a hacer, que es cocinando. Nos trajimos el Tres Flamas, el asadorcito que me prestaron. Y vamos a hacer una bonita carne asada. Ya andamos poniendo aquí el carboncito y el tito. Les voy a comentar. Le di dinero para que comprara algo en el Oxxo. Y ahorita se le voló el dinero. Nomás me devolvió 20, Irene. Nomás me devolvió 20. Y faltan 70. Y faltan 70. Bueno, 50. ¿Por qué 50? Porque sí, güey. ¿Cuánto se te voló en total? 90. ¡Ve, no mangas, Tito! A ver, cuenta a la cámara tus sueños, güey. ¿Qué quieres ver? Tito, recuerda, güey, que vinimos a documentar la experiencia de subir aquí. Entonces, todas las tontadas que digas tú, que diga yo, que diga el neto, tienen que ser grabadas, güey. Así, güey. Eso, güey, fue una tontada, güey. Pero sí te mamaste, güey. Tu sueño, güey. Te pasaste de lanza, güey. Está contando su sueño y tú le llamaste una tontería. Su sueño. ¿Qué es? Me gustaría. ¿Qué te gustaría? Ver a un zorro a distancia. Pero, ¿por qué no es cerca? Pues, ¿por qué a distancia? Pues, ¿por qué? No creo que me ataque. Pues, ¿por qué? ¡Gracias! Amigos, ya pusimos el carbón Estamos esperando que se haga bracita cachila Para empezar a poner las salchichitas y luego la carne Pero quiero aprovechar este momento, amigos En el cual estamos valiendo madres para invitarlos A que me sigan en mi cuenta de Instagram Aquí se los estoy dejando Y pues para que me manden un mensajito ahí Les voy a estar contestando Podemos echar una platicada, ya saben Pues comentenme ahí que andan haciendo ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Y pues aquí nosotros andamos Tranquilos, disfrutando el momento Lo que es, no sé, yo creo que vamos a estar Unas dos horitas aquí todavía Porque el tito tiene que inscribirse Para la escuela a la una Este vato todavía estudia, uno que es youtuber Pues ya no estudia y la madre, no es cierto Yo ya terminé, lo andan diciendo Lo que hacen para no estudiar Ni trabajar, trabajo Y ya estudié Ve nomás el tito Pues anda Buscando el billete de 50 Y se metió al ojo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Decía que no, hueves Y decía que no Le dije jodido Ahí le pidió ayuda a un señor acá Que trae unos palos Pero me da risa ahí Como está acá Ese es el trasero de América Ese es lo que quería decir Si es el trasero de América A ver, vamos a empezar Con esas salchichitas Que son para asar La neta, el en empaque Decían que eran salchichas fuego O sea, jamás había visto Unas salchichas para asar fuego Está raro Pero Vamos a ver qué onda Pero vamos a ver Vamos a ver qué tal están Ya podemos ir metiendo las salchichitas Neto Neto, siento que el Neto Trae mucha hambre Y el Neto usualmente Come demasiado Entonces Neto, si pensaste esa madre Si, yo pensé Esta carne aquí Es carne De 10 millos Choice Tiene mejor marmoleo Diría El Oscar Mesa Y aquella es la carne Que van a comer estos vatos Que es 10 millos No, que es 10 millos Es carne para asar Esa van a comer El Tito y el Neto Carne perro para nosotros Nos tratas como perros Y eso que llevamos Tu mochila también Eh, güey Todos nos repartimos El peso equitativamente Ajá Güey, yo me la llevé En un pico, güey La neta no he grabado nada Las salchichas Ahí se están haciendo No las he grabado Porque No sé Es la misma marca Que siempre compro Pero fuego Pero fuego O sea Decían que era fuego Pero se ven bien feas Neta No se están cocinando tan chido Y no es por el asador O sea, se ven bien raras La vamos a probar, ¿no? Pues para ver qué onda A lo mejor Y nos callan el hocico Pero La neta No se ven tan curadas A ver, Neto Te va a tocar hacer la carne asada Esta vez Esta vez Se ve bien El pedacillo, güey Algo bien Échalo, échalo Yo creo que es la primera vez Que alguien hace una carne asada En el cerro del Huachoco, güey Hasta arriba, güey Sí, güey Venimos a antojar a la raza Yo creo Estamos antojando gente Neto, güey Neto No lo hagas, neto Ya te dije No lo hagas Tengo cuarto de final hoy, güey Neto, no lo hagas, güey Tira, güey Tira Te agregas un sonido De Mario Bros ahí, güey Aquí andamos picando Vamos a probarla Vamos a probarla A ver cómo le está quedando al Tito Ya que Neto Nos la hizo la carne Y yo le dije que le hiciera a él ¿Qué tal? No manches, güey Tiene un poquito de carne esta sal Te pasaste, lanza, Tito ¿Qué tienes que decir al respecto, Tito? A mí me dijeron Echa le sal Y le echa sal El vato se creyó El sal ve acá, güey Pero el pez que agarró Él no agarró con la mano Le echó con la bolsa, güey En serio, sí está muy salado, güey Sí, güey La neta, sí te pasaste de lanza, Tito Espero que mi corte no lo arruine No, no creo A mi corte A ver, Tito ¿Qué opinas al respecto? ¿Puro pedo o sí está salada? No, güey Sí está salada, güey Así le gusta el Tito Salada ¿Te gusta bien salado todo el pedo, a ti? Pues Sí me gusta lo salado, güey Pero es dependiendo, güey ¿De qué? O sea, por ejemplo Cuando como palomitas o algo así Y le echas de que poquita sal O sea, no Sí me puedo comer, o sea El bolsón entero de palomitas Eso sí De mantequilla Pero Llega un punto en el que yo ya digo No, y necesito comer algo dulce Yo siempre pido carameladas Y mantequilla, güey Sí, yo también Para agarrar de las Agarro las dos al mismo tiempo Me sabe bien bueno Ay, te extraño, Cinemex Cinépolis también A ver, Neto Hazme el paro de meter Mi pedazo de carne al asador Por favor ¿Pedazo de carne? ¿Cómo no? Creo que no va a caber, güey Mira Es un chuletón, güey Ahí le va, viejo Mira Qué bonito pica, Tito Gracias Ahí va, poquito Oye Nótese toda la sal que ha tirado este, güey Ya probé las salchichas estas Y déjenme decirles La textura no está tan padre Pero el sabor Sí pica O sea, sí es enchilosito acá Salchichas fuego El Neto ya las probó también ¿Qué tal, güey? ¿Las apariencias engañan, viejo? No, la neta Sí como que se quemaban No sé O sea, igual la flama estaba alta Pero no, no, no era eso O sea, no salía No están jugosas Pues como las otras salchichas Pero Si tienen ese Ese sabe qué Que las hace Especiales Especiales Y saben como Como sabritas fuego Literal La neta, qué rico huele, amigos Ya estamos ahí calentando La carne ya picada El Tito está cortando Pues mi pedazo de carne El que voy a comer Porque ellos van a comer Carne para asar Y yo voy a comer 10 millos choice Ya que ellos me dijeron Que no le encuentran diferencia Pues no hay pedo, ¿no? Yo sí le encuentro diferencia El Tito se está manchando En jugo de la carne Y dice, ¿por qué está tan jugosa Esta carne? Pues, ¿por qué será, papá? Porque es un poquito Acá pues más Tiene más grasita intramuscular Pues Pero se la está comiendo, Tito Por el amor de Dios Y este güey tomando fotos Se nos está calentando La tortilla, güey Se te quemó la tortilla, güey No manches, güey Se quemó la tortilla Tú la pusiste Tú te tenías que hacer cargo De la tortilla Es que estoy grabando, Tito Güey, ¿y? Hay muchas tortillas, hombre Aquí hay muchas tortillas, Tito Qué estúpido estás Con la tita, güey Te voy a censurar Esas palabras, Tito Anda muy mal, ¿verdad? Te va a bajar el video de YouTube Sí, güey, me lo van a bajar Con esas palabras Qué grosero eres, Tito No te pasaste, Tito No sé, Tito A ver, quiero probar un pedacito, Tito ¿Me pasas uno, por favor? Aquí, aquí Te pasaste de lanza, güey Es cura, güey Tómate Yo la hice, güey Solo quiero aclarar Solo quiero aclarar Que estos toppers Jamás los han visto En ningún lado Ustedes, ¿no? De tapita azul Jamás Vean esto Jamás La primera vez que los veo Y vean nada más Las salsitas Yo las hice Yo hice el aguacate No me lo traje el compadre Este aguacatito Me lo aventé ahorita en la mañana Y hice salsitas anoche Tratéme unos chilitos acá Salsa verde Salsa roja No salieron picantes Porque El Tito luego la juega Y no le eche Quiero que le eches bien Con ganas, güey Pero enchilada No te vas a enchilar Como en el video pasado No, no Échale normal Es como la salsita verde Del video de las salsas No quiero comer eso No se me antoja Es que así rinde menos La comida, Tito Si nomás le echas carne Ajá, Tito Le pones chiquión Con la salsa Simón Neta, güey El Tito Se está pasando de tóxico, güey O sea Grosero Yo digo que lo es de baja ya, güey Sacatón Luego Luego se anda pasando de lanza Ahí con el Horacio En el video del pinacate, güey Y quería dormir de cucharita con él, güey O sea, tienes tres Una más, Tito Ya estás eliminado, güey ¿Qué tienes que decir al respecto? Ojalá te dormí bien a gusto Ahí con el Horacio, güey ¿Calientito? Ah, calientito Saludos a ella al Horacio Que no vino Saludos para el compo Horacio, güey Y el Tito se prepara sus tacos así A ver, vamos a ver En un Tupper En un Tupper En un Tupper Oh, sí Güey, qué peor con esta salsa, güey Está temada, papá Esa onda, Tito Ahí va, man No enchila, no enchila No enchila nada, güey Nada, no enchila Es tomate, güey Con chile verde Que no enchila Oye, Tito Ya, ya lo estamos adiestrando, güey No, mucho menos Ah, algo bien, Tito No, échale, va, Tito Güey, es un avance, güey Es un avance En el video de la carne asada en la presa, güey No le echo nada, güey Nada Ahí va, ahí va Saludos a no Sí, güey A ver Sí, te lo vas a acabar esta vez No como el dogo del pinacate Esta vez sí me lo voy a acabar, güey Los tacos saben buenos en tortilla grande también Sí, claro Quedó bien, papá Qué buen desayuno, hermano Sí, güey Desayuno de campeones Eh, güey, una rata Güey, qué hombres, eh Ya sé, güey El brinco del Tito, güey Amigos, hay una rata aquí abajo Y un chefcito, güey ¿Dónde está, güey? Aquí, aquí Ahí está, mira, el chefcito Agua, güey, viene, viene Vuelta, viene, vuelta ¿Es en serio, güey? Vuelta, güey, vuelta Me la iba a ayudar Se nos ha ido A la virga, güey, ¿viste eso? Güey, para el conejo de esa madre Hace unos cuantos segundos Tuvimos un encuentro con un chefcito Con una rata Nuestra no me esperé a encontrarme una rata En las piedras aquí Pero la verdad Sí nos sacamos de onda El Tito pegó un brincote Aquí ya me voy a preparar mi taquito Como debe de ser, güey Como Dios manda Ah, está bien caliente la tortilla, güey Este va a ser mi platito Eh, güey, ponte trucha ahí, neto Tú eres el vigilante ahí De que no aparezca el chefcito Y nos robe la comida Me va muy valiente Ah, está en caliente Ah ¿Dónde está, güey? ¿Dónde, güey? Aquí está, güey Güey, tío Tito, güey Güey, tiene un pedazo de tortilla para que se vaya Sí, güey, neta La tortilla de la pizza y la tortilla ¿Dónde está? Ahí está Ahí está, chefcito Eso Come, chefcito No, está un pedazo de carne, güey Tenemos mucha, güey No hay pedo No, ya puede llevar la tortilla Y la tortilla Ahí la voy a llevar Ahí la voy a llevar la tortilla, Tito Grábalo, grábalo, ya Grábalo, Tito Ay, güey Ah, a ti todo le espantaste Güey, ya, güey El brinco que pegó el Tito ¿Por qué no lo estábamos grabando a él, güey? Güey, pensé que se me iba a acercar, güey A ver, amigos, después de este percance Donde nos dimos un sustito Con hermosillo de fondo Taquito Pues las tortillas, güey, ya Nomás quedan dos ¿Nomás quedan dos? ¿Por qué trajiste tan poquitas, güey? Traje doce Dos que se les quemaron a ustedes Una de chefcito Una de chefcito Aquí llevo un amigo del Tito Ahorita el Tito le avisó que viniera, güey Nos quedaba una tortilla Pues le dimos un poquito Acá, pues, los compañeros del amigo del Tito Pues no alcanzaron, güey No, pues, ni modo Síganlo, DJ Medina ¿Ah, eres DJ, güey? Sí Órale Por si se le dio a ofrecer, DJ Medina Ahí, a la orden Ya saben, ya saben, DJ Medina Síganlo Aquí les estoy dejando sus redes Para que no digan Y mi camarada también, o sea Es barbero él Por si se quieren cortar el cabello ahí Ya nomás ¿Podemos ir pactando algo, Tito, ahí? Sí, sí DJ y un barbero Amigos, ya hicimos un poquito de tiempo Vamos a tomar unas fotos En lo que se enfría el carbón Y el asador Para no dejar ningún residuo Y tirar también la basura Ya juntamos todo en una bolsa Porque sí hicimos nuestro desmadre Pero vamos a dejar limpio Pues no vamos a ensuciar Y no vamos a afectar A la flora y a la fauna No, Tito No Te va, te hace parecer las cosas Como que no es así, güey Pero bueno Así que ahorita ya vamos a ir de bajada Mis amigos Sin duda alguna, Tito La bajada va a ser más Difícil ¿Por qué difícil, güey? Yo la veo más fácil Ah, pero verás Son una buena caída ¿Qué te dicen? Pues hay que ir Darle con cuidado, ¿qué no? Sí, pues Ahorita, o sea Es fácil, eso sí Pero hay que tener mucho cuidado Para no caer rodando Ya bajamos el cerro del Bachoco Ya lo bajamos por fin La neta, mis pies Los traigo hechos pedazos Pero la neta Hacía falta algo así O sea, salir a la naturaleza Hacer un poquito de ejercicio Porque nos la íbamos tragando La neta Y algo que me da mucha risa Es que el Tito Traía una bolsa de sal Un kilo de sal Y no lo cerró bien Y lo viene tirando por el morralito Todo el camino vino tirando sal Creo que de aquí se alcanza a ver Quédate parado, güey Y da brinquitos Anda tirando sal el Tito, güey ¿Qué opinas de eso? Yo le dije Desde un principio Que estamos arriba Que era de mala suerte Tirar sal Pero pues le vale Amigos, pues terminamos con esto Ya subimos el cerro Ya bajamos el cerro Ya desayunamos allá Carne asada Sí, qué raro Pero es que la neta En la tarde Sí se nos hacía de noche La neta iba a estar más peligrosón Porque hay cholos Así que amigos Llegamos al final de este video Si te gustó este video Ya sabes Deja tu like Suscríbete Comenta y comparte Activa la campanita Tito Tito Despídete Nos vemos al rato Neto Y comenten aquí abajo Ya saben Tito grosero Algo así comenten ¡Suscríbete!